El alcalde de Marbella, José Bernal, ha mantenido una intensa reunión de trabajo con el portavoz socialista de la Diputación, Francisco Conejo, en la que se han abordado las propuestas que se llevarán a la institución provincial dentro del clima de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella. Iniciativas que se embarcan dentro del ámbito del turismo, la cultura y el deporte especialmente. Propuestas que para nosotros son esenciales de ir de la mano con la Diputación en materia de turismo fundamental. Marbella es referente internacional del turismo y por lo tanto tiene que ser referente también dentro del Patronato de Turismo de la Diputación de Málaga. En materia de deporte, donde ya vamos a llevar a cabo en los próximos meses algún encuentro deportivo conjunto de la Diputación con el Ayuntamiento de Marbella y queremos desarrollarlo mucho más de cara al año 2016. Entre las iniciativas que el portavoz socialista ha resaltado, la necesidad de que el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol apueste por la industria turística a través de una partida económica en sus presupuestos que se destinará al consorcio que quiere poner en marcha el Ayuntamiento con la participación de los principales agentes del sector. Vamos a defender que el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol destine un presupuesto anual para potenciar el destino turístico más importante de esta provincia. Vamos a exigir que los presupuestos del Patronato de Turismo a partir del año que viene, del año 2016, contemple una aportación económica para el futuro consorcio de turismo que está impulsando el nuevo gobierno de Marbella que lidera Pepe Bernal en coalición con el resto de formaciones políticas. Además, el Partido Socialista de la Diputación quiere que se elabore un plan de impulso turístico a nivel provincial en el que se recojan las inversiones que se acometerán para municipios señeros como Marbella, inversiones que se consensuarán con todos los sectores. Atención especial también al segmento del lujo, uno de los más rentables y que tiene en la marca Marbella su principal destino. También queremos que el Patronato de Turismo centre sus esfuerzos con Marbella para potenciar su marca y posicionamiento internacional como destino de lujo. Saben ustedes que el segmento de lujo mueve en la provincia de Málaga una media de 500.000 turistas anuales. Fundamentalmente estos turistas son profesionales de alto poder adquisitivo cuya edad oscila entre los 30 y 40 años. Tienen un gasto medio diario superior a los 600 euros y el presupuesto de viaje oscila entre los 3.000 y los 50.000 euros. Finalmente el portavoz socialista quiere que desde la Diputación se conforme una red de municipios que conviertan a la provincia de Málaga en el destino preferente del turismo residencial. El mejor lugar para residir, trabajar, estudiar e invertir gracias a los servicios e infraestructuras que alberga y en donde Marbella ocupa un lugar preferente.